Este caso viene derivado del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles que está contemplado en nuestra Ley de Ingresos como municipio, en el cual estaba hasta el año pasado sustentado en la Ley de Hacienda del Gobierno del Estado, que tiene una laguna de la cual algunos abogados se han agarrado para poder entablar juicios de amparo contra varios ayuntamientos, incluidos nuestro Ayuntamiento de Progreso y otros municipios como Humán, Mérida, Concal, etc., que están viviendo esta situación de tener que devolver un impuesto que le corresponde al municipio, un impuesto que le corresponde a los ciudadanos y que, por supuesto, utilizamos para los servicios públicos, pero que al proceder en un juicio por una laguna legal, pues nos vemos obligados a devolverlo. En el caso de Progreso, hubo varias denuncias que durante nuestra Administración, tanto heredadas como actuales, nosotros hemos devuelto alrededor de un millón de pesos. Del último juicio que tuvimos, que fue por una cantidad de aproximadamente 350 mil pesos, nosotros nos retrasamos para poder entregar por motivos de los servicios públicos, la nómina, los gastos corrientes, etc. Definitivamente estamos conscientes que en un Estado de Derecho el mandato de una autoridad judicial federal es acatable e inapelable. Nosotros nos retrasamos, ya lo manifestamos a las autoridades judiciales federales del Estado, sin embargo, el caso fue turnado al Tribunal Superior de Justicia, donde igual nosotros apelaremos ante el magistrado en turno que haya recibido el caso para poder explicarle que nosotros sí cumplimos de manera extemporánea. Sabemos que se pudo configurar algún desacato a la figura de un mandato judicial, sin embargo, el cumplimiento se hizo y que también, pues esperamos comprensión, dado que los gastos de la Administración Municipal son fuertes, pero nosotros ya cumplimos con esa persona que en su momento puso el juicio ante el Ayuntamiento. ¿De alguna manera entonces habría el riesgo de que Progreso se quede sin alcalde prácticamente en la recta final de tu Administración? Progreso no se puede quedar sin alcalde, en todo caso lo que sería, pues surgiría otro alcalde dentro del Cabildo. Yo tengo mucha confianza en que nosotros hemos presentado las pruebas de que pagamos, de hecho están los cheques, están las pólizas en el expediente, y es nada más poder acreditarlo de la misma manera, porque incluso el promovente en este caso ya fue subsanado en la demanda que promovió originalmente. ¿Este tipo de problemas afecta a otros ayuntamientos como el de Mérida también, verdad? Definitivamente, hoy vemos el caso de Mérida, donde el alcalde tiene hoy el problema de hacer este pago en una cantidad mucho más fuerte por las cantidades que se maneja en la ciudad de Mérida, pero eso nosotros lo subsanamos y lo arreglamos modificando nuestra ley de Hacienda Municipal y esperamos dejar las bases seguras para que las próximas Administraciones puedan cobrar el ISAI de una manera segura, sin pasar a esos problemas que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. Gracias.